Bueno, pues lo primero la cortesía de agradecer a los anfitriones, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía la invitación. Y bueno, decir que hace ya seis años, cuando fui invitado por el Tribunal de Cuentas de Panamá, estuve en Panamá y disfruté mucho de buenos amigos. Todavía mantengo algunos, incluso participo en alguna tertulia panameña en la radio de mi buen amigo Ricardo Rodríguez, que hace de moderador en los conversatorios. Y bueno, me mantengo bastante al día de lo que pasa en Panamá. Y sin más, bueno, pues terminar mencionando quién soy. Bueno, efectivamente intento siempre que puedo mantener cierta actividad en las redes sociales. He de decir antes que, bueno, mi universidad, donde ejerzo mi profesión principal como jefe de un servicio, pues la Universidad de Oviedo, que venga a la derecha. Pero estas ventajas que tiene el mundo en el que vivimos, una universidad que está a 800 kilómetros de mi puesto de trabajo, la Universidad de Castilla-La Mancha, pues esa universidad tiene un máster universitario, un máster oficial en auditoría pública de la que soy profesor, ¿no? Profesor oficial. Bueno, son estas cosas que tiene la nueva técnica y la digitalización e internet, ¿no? Que uno puede estar en varios sitios a la vez, como estoy hoy aquí en Panamá, ¿no? Bueno, dicho esto, mis correos son tanto el de la Universidad de Oviedo como el de la Universidad de Castilla-La Mancha y los tienen, mis cuentas en las redes sociales y interesante aportación al mundo de la fiscalización, mi página web, mi blog, que es fiscalización.es. Fiscalización.es, desde hace ya 15 años, tengo todas las semanas o antes con más actividad, ahora con menos, una opinión, un documento, una noticia donde comento y procuro mantener a los compañeros de la profesión actualizados de las últimas cosas. Ahí ven una foto de cuando estuve en el canal, eso hace cinco años, fue una jornada fantástica y aquí a derecha, pues bueno, un pequeño pantallazo de mi página web, ¿no? Y para ver que ustedes sepan que me mantengo al día, pues esa famosa frase que dio tanto de sí, ¿no? En la comisión de presupuestos, la contestación del representante del gobierno, ¿no? Cuando dijo que hay para ella, ¿no? Diciendo, bueno, puede ser malinterpretado. Aquí también ocurre, ¿no? Los gobiernos pactan con los votos con los diputados y pues distribuyen las inversiones de manera regionalizada. Pero bueno, les recuerdo que hubo cierta polémica con eso y los lo destaco para que vean ustedes que me mantengo al día, ¿no? Bueno, por decir de dónde vengo, pues a la izquierda ven ustedes, Europa en verde, en el mundo, ¿no? En el siguiente, en el centro, pues donde está España, al norte de España, a la derecha está Asturias, que está en verde, que es esta zona de, bueno, que aparece debajo, ¿no? Esta es mi región, estamos al lado del mar, estamos frente a Inglaterra, de hecho, algunas escrituras de hace siglos, bueno, tenían en tono de cojosos, los notarios ponían la finca linda al norte con el mar Cantábrico, bueno, no el mar Cantábrico, eso es lo que tendrían que poner, ¿no? Pero ponen linda al norte con Inglaterra, con la mar en el medio, ¿no? Es como si Panamá dice que linda al oeste, perdón, al este, con España y el mar Atlántico por el medio, ¿no? No linda, bueno, para que vean ustedes, se les recordará mucho a los acantilados de Inglaterra, pues los nuestros son iguales. Y, bueno, nuestra, tenemos una gran tradición en Asturias, tenemos iglesias del siglo VIII, como puede ser esta de Santa María del Aranco, donde el inicio de la monarquía de los reyes españoles, bueno, pues se remonta a esta época, ¿no? Es una iglesia fantástica, grande, pues que ya tiene 1.200 años, ¿eh? Tomamos una bebida especial que se llama la sidra y la tomamos de una manera especial, se llama escanciado, la tomamos depositándola desde arriba, ¿no? Bueno, el príncipe, el rey, perdón, mientras no es rey, lo mismo que en Inglaterra es el príncipe de Gales, aquí es el príncipe de Asturias, mi región se llama así, ¿no? Bueno, el respeto del rey por todas las instituciones iberoamericanas es tal que, bueno, el primer jefe de Estado que recibió el actual rey después de ser coronado hace seis años, pues fue precisamente al presidente de Panamá, ¿no? Bueno, termino ya esta parte introductoria, decirles que la Universidad de Salamanca, una universidad muy antigua española, creada en el 1212, que es una universidad importante, a ustedes les sonará, pues esa universidad tan histórica fue en la que estudió su antiguo presidente y actual ministro, Aristides Rollo, y hay una cierta costumbre en Salamanca de aquellas personalidades importantes que estudiaron y se licenciaron por esa universidad, poner lo que se llama un vítor, el vítor es esa V que venga ahí, esa T, esa O, la V, bueno, entonces es un recuerdo, un recuerdo homenaje, y en este caso, bueno, pues está en una de las calles principales enfrente de la universidad, con ese recuerdo que dice Aristides Rollo en latín, claro, lo dice en latín porque es una universidad de 1200 años, Aristides Rollo, presidente de la República de Manana, visitó su universidad en la que estudió en el año 1979, y además sabemos que fue compañero de bancada, por así decir, del que luego fue presidente en España, Adolfo Suárez, uno de los miembros de la T. Bueno, esta pequeña introducción, un poco extensa aquí tal, pero para que ustedes ubiquen dónde es esto, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos también? ¿Y América? Bueno, pues tengo que comenzar para hablar del fraude, no puedo empezar de otra manera que mencionándoles el ranking de transparencia internacional, ranking mundial de corrupción, en la que, bueno, pues el primer país iberoamericano, pues con un 7.1 sobre 10, ¿no? Es una nota, es notable, es notable, porque va sobre 10, o sobre 100, en el caso de esos 71 puntos sobre 100, Uruguay-Chile, Uruguay 71, Chile 67, luego Costa Rica 57, bueno, Panamá está en el puesto 111, con un 3.5, 35 sobre 100, ¿no? Hay que mejorar, es importante recordarlo, aquí ven a la izquierda el mapa, donde están, como siempre, bueno, los que están con tonos más rojos, más oscuros, pues el caso de Venezuela, es una tragedia para América tener un régimen tan corrupto como el venezolano, digámoslo claramente, sin eufemismos. Y bueno, dentro de la, pues aparecen los naranjas, los rojos un poco más claros, etc., ¿no? Bueno, pues Panamá está ahí en esa situación, con esos 35 puntos, debe intentar mejorar, ¿no? Hay que reconocerlo. Bueno, para hablarme de medidas antifraude, pues como debe de aproximarse, debe de decirse un proverbio, un proverbio brasileño que escuché en Salvador de Bahía hace muchos años y que me gustó mucho, ¿no? Seguro murió de viejo, pero desconfiado fue al entierro, ¿eh? Significa que hay que prevenir el fraude, no basta y que no vamos a encontrar nunca la seguridad absoluta. Seguro murió de viejo, vale, pero todavía hay alguien más importante que es el desconfiado que fue al entierro. Me gustó muchísimo y ahí la dejo. Bueno, efectivamente existen controles. La ciudadanía y el funcionario, los oficiales, acaban manteniendo una relación con los controles cordial, como pasa aquí con el tiburón y el pescado o aquí con el pescador, ¿no? Bueno, pues en el momento que la estructura empieza a consolidarse, pues la gente se adapta, ¿no? Eso no significa a veces que no exista corrupción, sencillamente, la ciudadanía, el alto cargo, el funcionario, quien tiene esa posibilidad, acaba dominando la materia, ¿no? Bueno, pues el ciclo de fraude. Antes de comenzar, debemos hacer una referencia a lo que se llama el modelo de las cuatro líneas de defensa. Modelo que fue, históricamente, quizás ha salido durante la convención, inicialmente fue de tres. Inicialmente había tres líneas de defensa, es decir, las propiedades, los riesgos de una institución eran defendidos a través de tres murallas, las tres murallas, ¿no? Nosotros en el viejo continente europeo estamos muy habituados a las fortificaciones que ustedes heredaron también, en que se puede muy ver perfectamente, por ejemplo, en Cartagena de Indias, ahí al lado, donde se ven las estructuras de las murallas con tres líneas de defensa. Fue lo que descubrieron portugueses y españoles en el siglo XV, cuando estábamos siempre en guerras, ¿no? Las líneas de defensa, pues uno puede superar la primera, pero está la segunda y todavía la tercera. Antes de llegar al castillo, tiene que superar muchas murallas, ¿no? Pues en este caso, pues hay un consenso, inicialmente eran tres, ahora ya hay cuatro, ¿no? Conceptualmente, los investigadores que trabajan los temas de fraude y de control interno, dicen, la primera línea de defensa contra el fraude es el gestor. El gestor con controles de gestión. Oiga, existe este formulario, existe este jefe, la jerarquía, usted debe pedir permiso al jefe en determinadas ocasiones, tiene autonomía hasta determinada cuantía, ¿no? Bueno, este tipo de controles de gestión, que son puramente de gestión, pues es la primera línea de defensa para garantizar contra el fraude. La segunda línea de defensa ya aparecen unos controles de nivel superior. Todavía no hemos llegado a la auditoría, estamos hablando de los controles de cumplimiento, los controles de riesgos. En todos los bancos hay un jefe de riesgos, no es el auditor, sino son especialistas en riesgos. Son el inspector, pero no el auditor, el inspector de servicios, la persona, el jefe de una determinada zona que visita periódicamente y que supervisa determinados contratos, etc. La segunda línea de defensa, ¿no? O que valida, ¿no? Vale, está el gestor, unos determinados jefes con determinado perfil y luego viene el auditor interno, la tercera línea de defensa, ¿no? Con funciones específicas de auditoría interna. Y la cuarta, como no podía ser de otra manera, el auditor externo, el tribunal de cuentas o en una empresa privada, el auditor externo o hasta el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y luego ya en un nivel ya superior, pues se está hablando hoy en día del comité de auditoría, etc. ¿No? Bien. Esto es importante, pues las responsabilidades de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día es pacífico que desde el punto de vista privado, pues las responsabilidades de los comités de auditoría, pues están ahí, ¿eh? Y algunas veces son condenados, en este caso el auditor PricewaterhouseCoopers como auditor externo de una importante compañía espaloniola que se condena no solo al comité de auditoría, sino también al auditor, ¿no? Esto es habitual, es un ejemplo, sé que también en Panamá estas cosas ocurren, ¿no? Bueno, vamos ya directamente a hablar del fraude, ¿no? El llamado círculo virtuoso del fraude, ¿no? Que son la prevención, la detección, la investigación y la corrección, desde el principio hasta el final. Entonces, dentro de lo que es el primer piso, que es importante, están todas las medidas de prevención que deben de articularse, ahí está toda la política de fraude, la autocolección de riesgos, luego hablaremos de esto, todas las actuaciones de control. Para mí esta es la parte más importante, ¿eh? Todo lo que se haga antes. También debemos de tener indicadores de detección, ¿no? Indicadores de fraude, alertas rojas, luego hablaremos sobre eso, ¿no? Cuando salta la liebre, decimos en Europa, ¿no? Salta la liebre cuando hemos visto determinado indicador, banderas rojas que llamamos, luego hablaremos de ella. Bueno, una vez que, por ejemplo, el canal de denuncias es un clásico ejemplo de detección de irregularidades o de fraudes. Es el canal de denuncias que, bueno, todas las instituciones deben de tener. En América están muy extendidos. Recuerdo en Brasil que los autobuses, las guaguas, tenían perfectamente letreros con un teléfono para detectar, para comunicar cualquier irregularidad. Están muy extendidos. En Europa tenemos hasta una directiva europea que exige a todas las instituciones de más de 50 empleados contar con un canal de denuncias. Es un mecanismo interesante de detección, de investigación. Tercer piso, efectivamente. Aquí tenemos todo lo que es los funcionarios encargados de ir un poco más allá, de conseguir las pruebas, de identificar los posibles responsables. Pero bueno, el cuarto piso, sin el cual no se puede hacer nada, es la corrección. Es decir, vale, usted ha detectado esta irregularidad, la ha investigado, ha comprobado y, como decía el magistrado cigarruista, pues está la recuperación de activos, las posibles sanciones, la incautación de bienes, las acciones penales o disciplinarias y el feedback. Este es el ciclo virtuoso del que, de alguna manera, vamos a hablar hoy. Bueno, el fraude, tenemos que estar preparados. Miren, esta es mi ciudad. El otro día, sin más lejos, pues el famoso fraude del CEO, que estafaron 60.000 euros. ¿Qué es el fraude del CEO? Pues la persona que, por error o por inducción, fraudulenta cambia la cuenta corriente en la que debe cobrar un proveedor. Pues efectivamente hay un documento muy importante en todas las instituciones privadas o públicas, que es el documento que llamamos en España de terceros. Es decir, donde hay un tercero ajeno de la institución que firma dónde tiene su cuenta bancaria para que todos los pagos vayan ahí. Esto es fundamental y debe estar bien custodiada. Y si se cambia la cuenta bancaria, tiene que haber unos controles. Tiene que venir validado por el banco, autorizado por el contratista. Bueno, esto es así. Si se cambia por error o por infraude, pues puede pagarse a quien no es el contratista. Ve que hay muchísimos fraudes en este momento, como pasará también en Panamá, donde el engaño intenta que se cambie la cuenta a favor de un tercero, que luego va, acaba en China, en Bulgaria, etcétera, en sitios y a lo mejor pues luego ya no se puede recuperar. Es muy habitual. El timador, que nosotros decimos, pues consigue, oye, por teléfono, mira. Claro, un buen defraudador, ¿qué hace? Averigua quién es la que coge el teléfono, quién es su amigo, si es del Real Madrid o del Barcelona, si le gusta el baloncesto y no el fútbol, la baloncesto o cuatro cosas. Entonces, cuando le llama, le dice, oye, te llamo de parte de nuestro común amigo, que también averiguó fulano, es que no tengo aquí al jefe, tenemos cambiado la cuenta, ¿me puedes tomar nota y me la cambias? Claro, eso es un mal control interno. Alguien que acepta ese, que cae en esa trampa tan tonta, pues significa que hay mal control interno. Pues están cayendo muchos, están cayendo muchos, ¿no? Pues los kinkis, los defraudadores son muy listos, ¿eh? Y entonces ya saben cómo tienen que hacerlo para conseguir esa... Hace poco, en Valencia, esto mismo que les he contado, fueron cuatro millones de euros, ¿eh? Y acabó en China el dinero, pues porque alguien falsificó el adjunto, ¿no? O sea, que el tema de los fraudes hay que tener mucho cuidado y debe de haber controles, ¿no? Es un ejemplo de que no estamos hablando de cuestiones ventelequias, de cuestiones angelicales, ¿no? Bueno, volvamos otra vez al principio al ciudadano. ¿El ciudadano qué opina sobre el fraude y la corrupción en sus instituciones? Bueno, pues en Europa tenemos muchos estudios sobre eso, ¿no? Transparencia Internacional hace periódicamente, hemos visto antes la clasificación de 0 a 100, donde decíamos que Panamá tenía ese 35 y España un 6 y pico, tampoco España, los mejores eran los suecos y los nórdicos en general, finlandeses. Y aquí hago un pequeño paréntesis, nosotros tenemos en este mundo de la análisis de la corrupción un pequeño problema, que los tres primeros son los habituales, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza, hay amigos, pero el quinto, ¿quién es el quinto? Singapur. ¿Qué pasa aquí en Singapur? Pues en Singapur, si te pillan robando un euro, puedes estar en cadena perpetua. Si alguien tira un chicle al suelo, son tres años de cárcel. Bueno, cosas así, no son aquello. Entonces, eso lo hicieron porque tenía un momento que tenían medio millón de presos en las cárceles. Cambiaron esto, fusilaron a no sé cuántos, y ahora me parece que tienen a 200. Entonces, claro, es un problema porque no es una democracia en sentido estricto, es muy autoritario, pero hay una cosa que es verdad, nadie se lleva un dólar. Bueno, por eso cuando los estudiosos de este asunto nos encontramos a veces, sí, está muy bien, está ahí el número 5, pero desde el punto de vista democrático y autoritario es un problema. Hay unas penas enormes para cosas que en el mundo occidental serían unas penas de dos meses. Tirar un chicle es terrible. Bueno, pues el barómetro de la corrupción, aquí está. La pregunta es, ¿el porcentaje de usuarios de servicios públicos que usaron conexiones personales en el último año? Pues miren, como decíamos antes, los nórdicos, ahí está. Los países nórdicos, más claro, en naranja, del fero, al 19. Y a medida que bajamos hacia el sur, hacia el Mediterráneo, empieza el rojo a ser un poco más intenso. Bueno, pues efectivamente, eso es lo que, bueno, el cómo va lo mío. ¿Qué hay de lo mío? ¿Cómo me da? Voy al margen de los circuitos, te llamo para ver si me puedes arreglar esto o aquello. Otra opinión que hay en Europa generalizada. Oiga, ¿los gobiernos están controlados por los intereses privados? Bueno, pues antes una encuesta en cada país y encuentras los de la derecha, como vimos antes, Suecia, Dinamarca, los nórdicos. Con buenas notas, ahí en naranja, poco estando, llega al 20% a los ciudadanos. Y a medida que debas hacia el sur, pues tenemos aquí, pues eso, a España, con un 66% de las personas que piensan que los gobiernos están controlados por los intereses privados. Y bueno, esto es así, ¿no? Y la siguiente pregunta, bueno, ¿y dónde hay en Europa, en la Unión Europea, en todos esos países? ¿Dónde hay más corrupción? ¿En qué instituciones? Pues bueno, efectivamente aquí, dirán, pues ganan los miembros del Parlamento. 28% de los ciudadanos creen que los miembros del Parlamento son los más corruptos. Luego también los concejales, ¿no? Los miembros de los gobiernos locales también, es un tema interesante. Pero les destaco esta diapositiva específicamente porque en Europa la policía, fíjense ustedes, el 11% nada más, la policía y el siguiente a continuación, con el 14%, los jueces y magistrados, son los que más prestigio tienen. Sé que esto en América es una cosa complicada, ¿no? De entender, porque precisamente puede ser a la inversa, ¿no? Y que, bueno, a veces la policía no está al nivel que se debería, pero en el caso de Europa, sí, está, la policía tiene bastante prestigio, pueden tener otros problemas, de las manifestaciones, de que tenga la mano ligera, pero desde el punto de vista de corrupción no hay acusaciones. Bueno, pues, bueno, empecemos a hablar un poco de ética. Ya se habla de ética en muchísimos contextos, ¿no? Trae esta diapositiva tan curiosa, ¿no? De que en China se aprueban normas éticas para la inteligencia artificial. Bueno, diríamos, pero bueno, la ética, la inteligencia artificial son programas de ordenador, son algoritmos, son instrucciones, no tienen dilemas éticos, ¿no? Bueno, bueno, luego entenderemos un poco que los chinos, al aprobar las normas éticas de la inteligencia artificial, lo que está queriendo hacer, bueno, pues es proteger al Estado chino. ¿Saben ustedes que China es una dictadura? Llámenlo como quieran. Y aprobar normas éticas significa allí, pues, un mensaje a los gigantes tecnológicos para que sus algoritmos de recomendación, pues, no participen en actividades ilegales capaces de dañar la seguridad nacional, la seguridad pública, etcétera, ¿no? Que al final en China lo que le importa es específicamente la seguridad nacional y puede que haya algunos algoritmos que puedan atentar contra ella, ¿no? En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues que cada vez la ética ya se aparta solo de la decisión humana y, por ejemplo, nos encontraremos con entrevistas de trabajo sin entrevistadores. Las herramientas informáticas cada vez son más habituales. Estamos hablando de Siri, de Alexa, ese tipo de cosas que ustedes saben. Bueno, pues a veces, y este es un caso, claro, donde se producen fraudes a través de algoritmos, en España, pues, se ha descubierto, la Comisión de los Mercados de los Valores y de la Competencia descubrió, bueno, pues que la mayoría de las gasolineras, las empresas donde se repuesta el carburante, pues, tenía un algoritmo para apartar precios en zonas, etcétera, algo que es relativamente sencillo, pero que ya no lo hace un señor con un teléfono ni nada, sino que hace directamente el programa de ordenador cuando uno quiere poner unos precios, etcétera, en función de la zona, etcétera, para que no haya competencia, ¿no? Bueno, pues el fraude ya está llegando, incluso, como decimos, a nivel de los algoritmos. Y ya, como último, una cosa que me gustó mucho de mis visitas a Brasil, el Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais, pues, efectivamente, tiene tantísimos datos de... Todos los datos públicos de las compras públicas, de las licitaciones, de las subastas públicas, que tenía un robot, que, efectivamente, un robot, un algoritmo, que, con la tecnología de Big Data, que ustedes habrán oído hablar de ella, permitía saber dónde se estaba comprando más caro, qué productos estaban a mucha diferencia de los de sus ayuntamientos al lado. Es decir, si tenemos dos municipalidades que compran lo mismo y uno más caro que el otro, pues, lo detecta, esta herramienta lo detecta y avisa, oiga, oiga, que aquí tiene ustedes la cuarta pata de la cuarta muralla, pues, ahí está, ¿no? Bueno, pues, se lo detecto porque ya cada vez este tema está más claramente informatizado, ¿no? Bueno, como dicen un gran autor de viñetas y chistes, el Roto, escribe todos los días... Bueno, al final nos gobiernan los algoritmos, ¿no? Bueno, de ahí que tengan los tribunales de cuentas, cada vez están trabajando más en esta línea de servicio, ¿no? de investigación, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo, pues, entre sus trabajos, aquí tenemos un estudio sobre los marcos éticos, no de la ejecución de la ética, sino las normas éticas. Oiga, ustedes se han dotado a sí mismos de códigos éticos y están cumpliéndolos adecuadamente. Bueno, pues, una interesante auditoría que hicieron sobre los marcos éticos. Y otra cosa bonita, ¿no? El Tribunal de Cuentas Europeo, en sus informes, ya incorpora en el título la conclusión. Fíjense cómo se titula, los marcos éticos de las instituciones de la Unión Europea auditadas. Dos puntos, se puede mejorar. Principal conclusión, un tema bonito y un tema de cierta elegancia del Tribunal de Cuentas Europeo, que, bueno, de alguna manera ha trasladado un mensaje para todas las personas que se quedan en el título, ¿no? Para hacer un análisis con sus conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, como ven ustedes ahí, obsequios e invitaciones. Actividades externas, actividades profesionales. Bueno, claro. Siguen trabajando los Tribunales de Cuentas en este asunto, ¿no? Cada vez más, ¿no? Por ejemplo, para que puedas comprobar si los partidos políticos están cumpliendo las previsiones legislativas. Por ejemplo, esta de hace unos meses, ¿no? Una web que se abrió para todos los partidos, porque el Tribunal de Cuentas tiene todas sus cuentas. Los bienes de los altos cargos de Galicia los fiscaliza, que no es habitual. Hay diversos modelos en todo el mundo. En algunos, sobre todo en Estados Unidos y en América del Sur, se fiscalizan por los órganos de control externo, como los Tribunales de Cuentas, la evolución de los bienes de los altos cargos. Bueno, pues ahí están límites de trabajo. Como decía antes, los partidos políticos, como cobran subvenciones públicas, porque obtienen una subvención en función del número de diputados, de escaños que han conseguido, pues eso ya le da derecho al Tribunal de Cuentas a fiscalizarlos, ¿no? Bueno, muchos, en este caso en España, como es una... No es un Estado federal, pero casi federal, ¿no? Hay comunidades autónomas que se llaman Galicia, Asturias, Andalucía, Cataluña, no digo nada de Cataluña, que han querido crear una república independiente, como ustedes saben. Y el País Vasco, que durante años tuvo hasta fenómenos de terrorismo para conseguir su independencia. Bueno, pues este fenómeno que en España se ha conseguido aplacar de manera muy pacífica y con mucho consenso, pues cada hay comunidades autónomas, que es un Estado federal, llámese como se quiera llamar. Y, bueno, cada Tribunal de Cuentas de cada comunidad autónoma, pues hace cosas, cada uno en su línea, ¿no? Uno de los que más me gusta es el Consello de Cuentas de Galicia, que es el Tribunal de Cuentas de Galicia, que hace documentos específicos para ayudar a otras instituciones a gestionar los riesgos del fraude, ¿no? Este documento tan interesante, el Catálogo de Riesgos de Fraude por Áreas de Actividad, que desglosa los riesgos en cada una de las áreas, subvenciones, gastos de personal, contratación, etcétera. También una metodología de administración de riesgos, con los esquemas de trabajo, una metodología muy interesante. Incluso un diagnóstico del control interno. Ahora, son documentos interesantes que ustedes sencillamente, como poner en Google, Consello de Contas de Galicia, control interno, fraude, prevención de riesgos, pues pueden encontrarlos, ¿no? El modelo gallego es interesante porque el Tribunal de Cuentas no solo fiscaliza el gasto público, sino que tiene la competencia legal de fiscalizar la prevención de la corrupción, prevención del fraude y la corrupción. Que normalmente los tribunales de cuentas previamente no hacen nada, no hacen documentos de prevención, sino solo de detección o de persecución, ¿no? Pero no trabajan antes que precisamente el de Galicia sí lo hace, ¿no? Tenemos también en España otra cosa que son agencias antifraude. Esto fue criticado porque, bueno, ya tenemos por una parte la fiscalía penal, por otra parte tenemos el Tribunal de Cuentas. ¿Qué hacen las agencias antifraude? ¿Cuál es el espacio en el que se pueden mover las agencias antifraude? Que hay cuatro en este momento en España, ¿no? Hay cuatro agencias antifraude en Valencia, en Cataluña, en Baleares y en Andalucía, ¿no? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues son ahora unos administrativos que precisamente trabajan en documentación previa, ¿no? Por ejemplo, hacen documentos, la Agencia Valenciana hace un interesante documento, varios, ¿no? De conflictos de intereses, los catalanes tienen algunas en materia de contratación muy interesantes. De Baleares me gustaría detenerme, bueno, tiene muchos documentos, pero este en concreto tiene un simulador de conflictos de interés, ¿no? Fíjense esto de aquí, ¿no? Si uno quiere, si uno quiere, voy a ponerlo ahí, si uno quiere, pues a ver, si tiene un determinado conflicto aparente, tiene una duda, un dilema sobre algún aspecto, pues puede consultarlo. Y tiene una página al respecto. Por ejemplo, ¿soy empleado público? ¿Soy alto cargo? ¿Qué he sido? ¿He sido miembro de una corporación local? ¿Concejal? No, no, yo soy empleado público. Voy a ver. Dicho empleado público me dice, ah, bueno, ¿y qué pasó con usted? ¿Desarrollo otra actividad? ¿Va a desarrollarla ahora? ¿Va a ser socio de una entidad privada? ¿Va a ser alto cargo de...? Bueno, pues voy a desarrollar una actividad. Efectivamente, tengo una actividad y quiero saber, me surgen dudas, ¿no? Pincho aquí. ¿Actividad pública o privada? Hombre, privada. ¿Por cuenta ajena o autónoma? No, no, por cuenta ajena voy a... ¿Dirijo o administro la empresa o soy trabajador? Bueno, pues dirijo la empresa, ¿no? Ojo, ¿se trata de una empresa que administra mi patrimonio o se trata de otro tipo de empresa? Bueno, se trata de otro tipo de empresa. ¿Y las actividades de la empresa se relacionan directamente con la entidad en la que usted trabaja principal? Sí. Ay, qué cuidado. Puedes incurrir en conflicto de interés. Artículo tal, puedes consultar, revisar otra consulta. Bueno, hay un tema que está ahí que quería destacarles, que es un tema, bueno, curioso, ¿no? De cómo se puede avanzar en este tema, de cómo nos puede ayudar la tecnología en todos estos aspectos, ¿no? Bueno, pues como veo aquí, esta decisión, ¿no? De pinchar ahí y cada uno puede tal, pues nos ayudan las agencias antifraude, ¿no? También la de Cataluña, como decía, pues ahora les voy a contar una de las tareas que estamos teniendo ahora, los planes antifraude, ¿no? Dice la Agencia de Cataluña hace poco más de un mes, la Agencia Antifraude de Cataluña, que crea una guía, una guía, un manualito, un prontuario, una manera de ayudar a los lectores para hacer planes de medidas antifraude. Un tema interesante y bonito, porque, venga aquí, como dicen todas las organizaciones que gestionen fondos Next Generation EU, los fondos Next Generation EU, que son los fondos de la Unión Europea, que han creado para combatir toda esta crisis del COVID, ¿no? La pandemia nos ha dejado una situación terrible desde el punto de vista económico y lo que ha hecho la Unión Europea, que tiene una fortaleza enorme, porque ahora la economía alemana es una economía saneada, potente, rica, y, bueno, pues la francesa también. Entonces, lo que han hecho es, estos países más ricos han ayudado a los menos ricos y han creado un fondo de mucho dinero y con eso, pues, van a dar miles de millones de dólares a esos países. Se llama así fondos Next Generation. Y eso sí, ha puesto una condición que tiene que implementarse en todas las instituciones medidas antifraude. Luego veremos un poco esto. Vamos a verlo porque... Y, bueno, el tema de los conflictos de interés y con esta parte voy terminando, pues, es un tema interesante, ¿no? Recuerdo en mi blog, en mi página web, hace unos meses me dijeron, que tuvo muchos seguidores este artículo, uno de los artículos que hago todas las semanas, que se titulaba si tomamos una copa cuando termines de comprobar mis saldos. Claro, es un problema de la vinculación entre el auditor y el auditado, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Puede haber esa confianza? Esa confianza de... Hay que mantener una distancia. El auditor es un profesional que va a opinar sobre determinada actividad del auditado. Entonces, puede tener un conflicto de intereses, ¿no? Hasta el punto de que la intervención general del Estado, que es el auditor interno de todo el Estado, la contraloría interna, por así decir, disto unas interesantes normas para evitar esos conflictos de interés, ¿no? Hay que mantener esa distancia, etcétera. Entonces, a la pregunta que estábamos planteando antes, ¿tomamos una copa? Hay que decir que no, no tomamos una copa. No es lo mismo tomar el café de la mañana o un pequeño refrigerio por la mañana e incluso la posibilidad de compartir la comida en el trabajo que cenar, ¿no? O tomar una copa. Eso es otra familiaridad distinta que el código de comportamiento proscribe, ¿no? Bueno, pues este aquí que la Unión Europea pide, oiga, vamos a dar mucho dinero, pero tenemos miedo, tenemos miedo que los controles existentes en los países, en los estados receptores de ese dinero, no estén a la altura de los estándares nórdicos. Y entonces dictan unas normas, que aquí les pongo, pueden ser, ustedes este tema les queda lejos, pero para que sepan que está dictada a través del Boletín Federal del Estado. Y como ven en la parte de abajo, dice, se configura el sistema abajo de gestión del plan de recuperación, que es este, ¿no? El Next Generation. Y en esas normas, miren cómo dice, después de decir muchas actividades que hay que hacer, etcétera, a nuestros efectos, dice, habrá un plan antifraude que deberá cumplir los siguientes requerimientos. Primero, aprobarse antes de 90 días de la entrada en vigor de salero. Salió el 29 de septiembre, pues antes de fin de año. Segundo, establecer las medidas antifraude de acuerdo con eso que hemos visto antes, el ciclo antifraude, los cuatro pisos aquellos que vimos del fraude, ¿no? Bien, prevención, detección, corrección, persecución. Tercero, tendrá que hacer una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de los principales procesos de la organización pública. Debe definir medidas preventivas adecuadas, medidas de detección y medidas correctivas. Y, por supuesto, debe haber un seguimiento. Bueno, como ven ustedes, la normativa es bien clara. Es bien clara y está perfectamente delimitado, ¿no? Incluso nos plantea que debemos hacer periódicamente una autovaluación, ¿no? Disponemos de una declaración al más alto nivel en declaración institucional de lucha contra la corrección, se difunde el código ético, como ven aquí, se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de interés, se utilizan herramientas de datos o de riesgos para detectarlo. Cualquier interesado puede detectar, puede presentar denuncias. Bueno, se evalúa el fraude como sistema sistemático puntual, etc. Incluso da unos puntos de 4, 3, 2, 1, usted va poniendo ahí y yo tengo tantos puntos, el máximo 64. Bueno, para que vean que este tema no es un tema teórico, sino que ya tiene una especialísima incidencia. Bueno, esto todavía incluso es a nivel del Estado, pero muchas comunidades autónomas tienen otra vuelta de tuerca y, por ejemplo, Asturias tiene una normativa específica de planes antifraude donde todas las administraciones asturianas, la autonómica, la local, etc., los ayuntamientos, la universidad, tienen unas prescripciones específicas, ¿no? Es decir, tendrán que tener un plan de prohibición de la corrupción con un mapa de riesgos donde definirán las áreas de riesgo, donde dirán la probabilidad de ocurrencia de alta, media o baja del fraude, con su impacto, bueno, puede haber algo que sea fácilmente, se puede producir fácilmente, pero que no tenga casi impacto, ¿no? Bueno, la mezcla de probabilidad y impacto es muy habitual en el mundo del fraude y la auditoría. ¿Qué acciones de control se van a tomar para reducirlo y qué se va a evaluar? Esto es una norma asturiana del año 2018, o sea, que está, como ven ustedes, en la normativa española se hace con naturalidad. Este es un ejemplo, claro, sacado de una diapositiva de los Consejos de Contas de Galicia, del Pano Villanueva, para que ven ustedes cómo se conjuga la probabilidad y el impacto, ¿no? Alta probabilidad, baja gravedad, pues impacto moderado, ¿no? Lo complicado es lo que está en rojo, ¿no? Alta probabilidad, alta gravedad, pues efectivamente esto es un problema serio, ¿no? Bueno, pues estas son las que hay que perseguir, las que están en rojo, hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y esto nos obliga a esto que se llaman los indicadores y las banderas rojas, ¿no? Hay que establecer señales de alerta en los procesos que puedan dar lugar a aquellos procesos que puedan dar a alguna actividad fraudulenta. Y en aquellas que hemos detectado que hay peligro aparecen las banderas rojas, las señales de alarma y hay una bandera roja cuando, bueno, pues se necesita extremar la atención, ¿no? Como veis, una metodología como otra cualquiera pero que está ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué banderas rojas podemos tener? Pues, por ejemplo, ¿no? Ustedes conocerán como yo algunos de estos ejemplos que nos ponen los manuales, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, una bandera roja claramente puede ser, oiga, el jefe de contratación no coge nunca vacaciones. ¿Qué pasa? Es un santo, no tiene familia, no coge vacaciones. ¿Por qué no coge vacaciones? Es el primer indicador. En lugar de ser indicador de, hombre, qué persona tan trabajadora, qué gran diligencia tiene. Al revés, es un indicador, es una bandera roja de posible fraude porque está en el manual que alguien que ha cometido un fraude normalmente no puede ausentarse. Uno de los grandes fraudes que apareció en los últimos años en el Museo de Bilbao, el Museo Wurgenheim, fue precisamente porque la persona hace tres o cuatro años pilló una enfermedad y tuvo que estar 15 días en casa. Su compañero le relevó, cogió las firmas, etcétera, puso un orden en su mesa y apareció un fraude de no sé cuántos millones de euros. Es un clásico, bandera tal. ¿Quién no coge vacaciones? Ah, no. ¿Declina el ascenso? Obviamente hay un ascenso más retribuido, etcétera, etcétera. Y alguien que no quiera ascender, bandera roja. Bueno, como aumento inexplicable de la riqueza, hombre, es del libro, ¿no? Pues una persona que en un puesto base que maneja dinero, que tiene joyas, etcétera, que tiene un carro, como ustedes dicen, a la puerta, es una bandera roja, claro, ¿no? Bueno, este tema no es ninguna cuestión teórica, es un tema práctico. Bueno, pues entonces en mi institución, la Universidad de Alviedo, pues hemos hecho también nuestro propio plan de prevención de la corrupción. Participado en él, casi soy su padre. Entonces, bueno, quiero comentarles para que vean que son cuestiones muy prácticas. Y como ven ustedes aquí, hemos puesto el logotipo de la Unión Europea y también el de la financiación de todos esos fondos que nos van a dar la Unión Europea y que a la universidad le van a llegar. Son fondos de investigación, temas de digitalización, etcétera. Y va a llegar a toda España y a mi comunidad autónoma, a Asturias y a la Universidad de Alviedo. Va a llegar dinero por muchas vías. Entonces, hay que tener este plan preparado porque, porque esto es importante, dentro de tres años tenemos una auditoría de los fondos europeos y nos dirán, a ver, empiece usted, primera obligación, ¿dónde está el plan de prevención de la corrupción? Ah, pues no lo tengo. Ya por lo pronto ya usted tiene que reintegrar un 10% de la subvención. Claro, eso es un peligro. Por eso hay que tener estas herramientas perfectamente identificadas, programadas, divulgadas, etcétera. Nosotros lo hicimos en nuestro propio plan. Este es un poco el índice de nuestro plan. Tampoco son 25 folios, lo crean ustedes, que es una gran enciclopedia. No, tiene que ser manejable para que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, política de lucha contra el fraude con sus propuestas correspondientes. Compromiso institucional, ven ustedes ahí, página 11. Bueno, pues efectivamente, una de las cosas que pide el plan de prevención de la corrupción, el plan antifraude, es que la institución declare que se posiciona contra la corrupción y el fraude de manera inequívoca, que sea ejemplar en este asunto. Que los estándares de calidad y de ética y de integridad son ejemplares altos, muy altos. Bueno, pues esa declaración hay que hacerla y debe, el máximo órgano de gobierno debe de aprobarla, etc. Hay unas herramientas de infraestructura ética, como ven ustedes aquí, página 14. Tiene que estar regulada la prevención de los conflictos de interés. Debe existir el canal de denuncias. Tenemos que hacer un plan de formación interna contra el fraude y no solamente de sensibilización, de divulgación de las actividades fraudulentas. Debe la institución, ahora ya estamos hablando de tocando trabajo duro, hay que hacer un análisis de los riesgos, un mapa de riesgos y luego hay que evaluarlo y seguirlo. En nuestro caso, incluimos hasta un cronograma, yo les explico ahora. Creamos un cronograma para todas esas cosas que hay que hacer, nada de que se queden ahí en el sueño de los justos, como decía la Constitución española de 1812, y la estadounidense, somos justos y benéficos. Bueno, pues eso, mira, está muy bien para las declaraciones angelicales, pero queremos ver plazos concretos, queremos compromisos y plazos para saber dentro de cuatro meses si usted cumplió o no cumplió esas promesas tan angelicales. Bueno, pues nosotros esto lo hemos aprobado hace unos meses y hemos puesto, nos hemos comprometido. Allá arriba ven ustedes, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Entonces hemos establecido pues 12, 15 actividades y le hemos puesto, por ejemplo, algunas son sencillas, pero también las herramientas sencillas permiten hacer grandes logros, ¿no? Primera de arriba, página institucional antifraude. La institución debe de tener en su página web un apartado claro y definido antifraude, distinta de la de la normativa, de la de la transparencia, tal si una específica de la manera que en nuestro caso es antifraude.uniovi, que es nuestro acrónimo.es. Inspección de servicios, bueno, y esta tiene que estar ya, primera, como ven ustedes, primer, primer, en el primer, la primera aspa, el primer AX que hay ahí, debe estar en el primer trimestre, ya, bueno, de hecho, en unos días lo tenemos hecho, nuestra pequeña dirección de internet. La inspección de servicios, bueno, la inspección de servicios es muy importante, la inspección de servicios en las instituciones españolas y la persona que se encarga del expediente disciplinario, es el de proponer las sanciones, eh, pues mire, aunque a ustedes les parezca extraño, no teníamos un encargado específico de eso, lo hacían los servicios jurídicos habituales, de manera, bueno, pues no lo teníamos. Hay que crear esa figura, no es pacífica, porque, bueno, eso se convierte poco más que en un virrey, eh, se convierte en un inquisidor, pero bueno, la vamos a crear y nos comprometemos a crearla en el cuarto trimestre. Queremos hacer un grupo de trabajo de simplificación de la gestión económica, oiga, a veces hay controles excesivos que lo que hacen es ralentizar, oscurecer, a veces, y a veces el control excesivo lo que hace es permitir la redundancia y no aporta nada. Bueno, nos comprometimos a presentar en el trimestre un informe al respecto para plantear una reforma administrativa. Respecto a los conflictos de interés, tenemos que evaluar el cumplimiento del cumplimiento de los documentos de ausencia de conflictos de interés cuando estamos en procesos selectivos, competitivos, de la contratación, subvenciones, etcétera, hay que decidir sobre determinados aspectos de tal manera que no se puede dar a todos, hay que seleccionar un contratista o hay que asignar una subvención y por lo tanto puede haber un conflicto de interés entonces antes de empezar la reunión pues se cumplimenta ese documento de ausencia de conflictos de interés. Entonces, hay que regularlo, está regulado pero lo habemos puesto más adelante y debe devaluarse el cumplimiento. Canal de denuncias, bueno, pues lo tenemos pero hay que evaluar cómo funciona, hay que evaluarlo antes del segundo trimestre y además hay que regularlo con más precisión porque está bastante indefinido y ahora hay que darle a los responsables, etcétera, existe, pero va a llevar tiempo regularlo, mejorar su regulación. Tercer piso de abajo, infraestructura ética en relación con la comisión de ética, todas las instituciones más o menos tienen con diversos nombres comisiones específicamente para resolver los dilemas éticos, para sancionar, proponer sanciones, para estudiar, hacer una memoria anual del cumplimiento de los códigos éticos, bueno, pues nos comprometemos a hacerlo, a revisar el contenido para saber si se está cumpliendo, incluso por un específico que hay de dirección. Formación y sensibilización es otra línea de trabajo de un plan de antifraude. Oiga, en los programas de formación hay que incluir un pequeño apartado siempre de cuestiones éticas, antifraude. Pues si mire, si son 40 horas de formación, pues un par de ellas, aunque sea de informática o de gestión de personal, hay que incluirlos, ya como una cláusula vestida. Bueno, pues lo hemos hecho, ¿no? Debe haber cursos específicos sobre ética y de entología e integridad. Pues hay que comprometernos antes de un año a esos cursos para que los funcionarios principales, es más, en muchas instituciones son obligatorios, hay que acudir a ellos, todos los jefes tienen que acudir. Hay que difundir entre todo el personal el plan antifraude y debe haber una campaña de sensibilización. Bueno, pues puede ser otro, pero este es el que hemos hecho nosotros. Hay que elaborar un mapa de riesgos, ahora les voy a poner cómo es un mapa de riesgos y hay que mejorarlo. Ahora hay que probar uno, pero además hay que mejorarlo y actualizarlo, ¿no? Todos los procesos administrativos hay que evaluarlo. Y luego, lo más importante, tiene que haber un seguimiento, oiga, tenemos que hacer una autobolación todos los años, desde fin de año. Hay que auto-evaluarnos, qué tal hemos cumplido las previsiones, tenemos que tener una auditoría externa para saber si lo estamos cumpliendo y luego hay que revisarlo, ¿no? Bueno, pues este es un modelo como otro cualquiera para nosotros de plan de prevención del fraude, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para que vean qué es esto del mapa de riesgos, ¿no? No es nuestro, sino sencillamente de la Universidad de Cádiz, uno de los primeros que lo hicieron. La Universidad de Cádiz en el año 2020 tuvieron un problema de un fraude, se tomaron en serio, bueno, en 2018, se tomaron en serio que esto no podría ocurrir más y establecieron un análisis antifraude muy interesante que incluía estos mapas de riesgos. Bueno, como ven aquí en mapas de riesgos se trata en muchísimos aspectos, ¿no? La docencia es una universidad, en la gestión de la investigación científica, el manejo económico-financiero de sus recursos, las subvenciones que son otra área de riesgos, la gestión de personal, la contratación arriba es un clásico, ¿no? Entonces, cogieron los procesos y establecieron la definición de las actividades, qué riesgos hay, qué controles existen, cómo se valoran, recuerden esto de probabilidad e impacto y qué recomendaciones de mejorar. Bueno, pues efectivamente, efectos curiosos, ¿no? Voy a destacarles todas las que hay, vean la de abajo, la número 22, lean conmigo, un riesgo, cumplimiento del horario de clases. Esto ya les suena, ¿eh? Les suena porque, claro, muchos dicen, ah, el profesor no da clase, cobra igual, empieza un cuarto de hora tarde, termina un 20 minutos antes, bueno, pues está ahí, es uno de los 60 riesgos que hay, ¿no? El cumplimiento del horario de clases. ¿Cómo se define? Retraso injustificado en el inicio de las clases o la finalización anticipada. ¿Qué controles existen? Bueno, pues efectivamente, sabemos que eso existe. ¿Y qué se está haciendo para saber el inicio? Bueno, pues efectivamente, auditorías académicas, investigaciones de tipo encuestas, le preguntan periódicamente, o hacen una encuesta, oiga, ¿su profesor cumple correctamente el horario? Sí, no, etcétera. Entonces, hay unas banderas rojas. ¿Cómo valoran el riesgo? Pues medio, ¿eh? Podría ser bajo. A mí me sorprendió cuando vi esto por primera vez. Coño, medio es respetable, Normalmente, ese tipo de riesgos deberían ser bajos. Pues no, medio, ¿no? ¿Y cómo se va a mejorar? Bueno, pues hay que intentar hacer las mismas franjas horarias, bueno, etcétera, ¿no? Es un ejemplo. Otro que es un clásico, usted, la 32, ¿no? Arriba. Ven, oiga, pues un investigador que cobra un sueldo público que es un funcionario, registra una patente, su nombre en lugar de el nombre de la universidad. Esto es un riesgo, vamos, del libro, ¿no? Clásico como la vida misma. Bueno, pues ¿cómo se detecta? ¿En qué controles existen? ¿Cómo se valoren? Bueno, no me voy a detener porque es un tema prolijo, pero, bueno, ahí están, se están haciendo y se cogen todos los procesos. Hombre, está el clásico también, la endogamia del profesorado. Oiga, ¿qué pasa? Que en un determinado sitio entran todos de la misma ciudad. ¿Qué ocurre? O entran todos los, lo que llaman en la universidad, las escuelas, hay tres o cuatro escuelas de juristas, ¿no? De los que tienen una tendencia progresista, más conservadora, etcétera, y que resulta que solo entran de una. Pues esto es una bandera roja, ¿no? Bueno, la jornada de horarios, etcétera, ¿no? Ya con esto voy terminando porque me habían dicho que tendría que hablar una hora. Termino con dos anécdotas, ¿no? Una, la creación de los primeros tribunales de cuentas, fíjense de qué año estamos hablando, 1.606, ya ha llovido, cuatro siglos, Bueno, pues, hace más de cuatro siglos, el marqués de Montes Claros, que era un militar, como puede ser de otra manera, y una persona destinada en América, recibe de su majestad el rey, Felipe III, el mandato de que ha creado tres tribunales de cuentas en las Indias, las Indias son a América, y dice, bueno, y que tenga con el de México, porque en México tenía un tribunal de cuentas buena correspondencia, y que se guardan estas ordenanzas, unas ordenanzas muy bonitas que había, etcétera, ¿no? Que se guarden esas ordenanzas en los tres tribunales de cuentas, uno de ellos, si no recuerdo mal, eran en Colombia, en lo que ahora es Colombia, para todos los, porque la administración española de aquella época, de la época de la monarquía española, del siglo XVI, XVII, era una administración muy seria, muy seria, recuerden ustedes que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, concibe, concibe el Quijote, mientras está en la cárcel un año, condenado porque no le cuadraron las cuentas de, él era recaudador, recaudador de contribuciones, el manual del libro, donde hay riesgo de fraude, entonces no le cuadraron las cuentas, no pudo tal, y directamente allí, como Singapur, en aquella época te mandaban a, te ponían las cabenas y se metían en la cárcel, y hasta que su familia no se movió, no tuvo un abogado, y consiguió demostrar que había sido un error en una suma, parece que fue una equivocación, y claro, la que ella saber sumar era un lujo, pues acabó en la cárcel, y un año estuvo ahí hasta que sacaron, o sea que la administración era muy seria, y fijaros como era de seria, que el artículo 50, a la derecha ven ustedes cómo estaba escrito en aquella época, y yo les pongo aquí, a la izquierda, en tipografía, en máquina de escribir, ¿qué dice? Mira lo que dice, el artículo 50, dice, otro sí mandamos, que no reciban, ni pueden recibir, dádivas, ni presentes, está hablando de los recabadores, aunque sean de cosas de comer, es una cosa bonita esto, no se puede recibir nada, ni siquiera para, y de cosas de comer tampoco, más la gallina, la fruta, todo eso tampoco, de ninguna persona que tenga cuentas, que dar, ni negocios ante ellos, ni que se pueda esperar que verosímilmente los puedan llegar a tener, las cuentas, por lo que conviene que dichos, nuestros contadores, todos los que participaban en este tema de la recaudación, tengan libertad para usar y ejercer bien y fielmente sus oficios, su pena de que haciendo lo contrario, paguen lo que sí recibieron con las setenas de más de ser castigados conforme la culpa, setena, es una palabra que se perdió en los últimos cuatro siglos, no se utiliza ahora, y es bien bonita, la setena es el setuplo, siete veces, si tú aceptas un regalo de cien, tendrás que pagar una multa de setecientos, la setena, es un tema bonito, la setena como pena, pena, termina en ena, y sete, sete, es un tema bonito, de las, dicen, no, vamos a andarnos con el triplo, no, no, el triplo nada, la setena, bueno, los temas de fraude, y termino con otra anécdota, la Universidad Salamanca, ya les dije, la clásica universidad, que cumple los doce siglos, los ocho siglos, los ochocientos años, hace poco, que, donde estudió el ministro de Histerroyo y donde tiene su Vítor, pues es una institución, como digo, clásica, que a lo largo de su historia, pues ha tenido, miren ustedes, qué bonito, cuando yo estaba de gerente, estuve de administrador de esa universidad hace quince años, pues esta foto es mía, de mi propia cámara, son las cuentas, las cuentas de 1529, ahí está, las de 1574, la de 1576, que me falta ahí, parece que se la comió un gato, un trozo, ¿no?, de las cuentas, bueno, pues ahí están todas las cuentas, ¿no?, todas las cuentas, bueno, pues esto que venga a la izquierda, para ustedes es sencillamente una bola del mundo, pero aquí, hace tres siglos o cuatro, esa bola del mundo, tenía un valor altísimo, porque era una información que manejaban muy pocos gobiernos, muy pocos reyes, bueno, bueno, pues, en 1750, uno de los catedráticos de la Universidad de Salamanca, don Diego Torres de Villarroel, va a hacer un viaje por Europa para ver a otros científicos, va a ir a París, va a ir a Frankfurt, viajes de estos que se hacían con cierta frecuencia, aquellas que eran grandes personalidades, grandes científicos, pues visitaban a sus colegas, estaban un año y averiguaban, estudiaban cosas, compartían conocimiento, así avanzó la ciencia durante muchos años en Europa, con esa movilidad, bueno, don Diego Torres de Villarroel va a hacer ese viaje, recibe el encargo de la biblioteca de que compre libros, aprovechaban los viajes a París, a Berlín, para comprar libros y traerlos en el viaje de vuelta, eso ha sido muy común hasta hace poco, antes de internet, pues muchos profesores de la Universidad de Oviedo, cuando iban a Londres, pues pedían tres mil dólares y tal, iban a las bibliotecas y compraban a un buen precio, después de ojear el manual, era muy habitual, ¿no? Bueno, pues don Diego hizo eso, cogió un dinero que le dio el contable y se fue durante meses y cuando volvió vino con estas esferas, y entonces el contable de la Universidad le dijo, vamos a ver, usted se le dio un dinero para libros, es una cosa muy concreta y estas esferas, otro tipo de material inventariable, un bien mueble de otro tipo, usted tiene un problema, entonces don Diego, que era un científico muy inteligente, digo, no hay problema, no se preocupe, esto aparece asentado en la contabilidad de la Universidad Salamanca de aquel año como la adquisición de cuatro libros redondos, cuatro libros redondos, y dice, ya está, con eso está, son los controles formales, los controles formales se salvan muy fácilmente, y con esto termino y quedo a su disposición para las preguntas que quieran plantear o si no para el debate posterior donde me gustaría tener alguna participación. Y nada más, muchas gracias, espero que ustedes si no han aprendido mucho no se hayan aburrido. si no han aprendido mucho, no se hayan aburrido.